47 Channel llegó a Carlos Paz. Estamos en el evento de Sancor Seguros, donde Tomás Hamilton va a llevar a pasear en ese auto a todas las celebridades. Hoy con Tomás Hamilton, orgullo argentino, ¿dónde está la cabeza del conductor mientras se está conduciendo? Cuando me preguntan dónde está la cabeza de uno, está sumamente concentrado, no te olvidás de todo. Y un ejemplo es que no sufrís el calor, o sea, te pasan esos días, esas carreras que tenés más de tiempo. 40 grados, abrir el auto hace 20 grados más seguro, más el traje que uno lleva, la verdad que bajas 3 kilos en un día quizás, y real, ¿no? El calor lo sufrís antes, después, pero en el momento en que el reloj se pone en cero no lo sentís. Te va todo. Y esto, por ejemplo, el manubrio, ¿no está como muy cerca? No, el manubrio se dice en una bici, en una moto, en un auto. Pero, manubrio, volante. Sancor siempre nos sorprende con algún evento copado, y hoy, mirá, es impresionante la convocatoria de gente y lo que es el evento, ¿viste? ¿Es verdad eso de que los cordobeses son los mejores humoristas? Somos los mejores amantes. Lo dijo Moria Kazan hace unos años, no sé si te acordás. ¿Te gustan los fierros? Sí, me encantan, me encantan. No, digo, porque estás todo trabado. Es muy bueno. En 47 Channels decimos que hacemos lo que queremos, y vos sos una mina que hace lo que quiere. Así me va también. No, así te va. A veces mal, pero no importa, es verdad, hay que hacer lo que uno piensa, lo que uno siente, no importan las críticas, no importa lo que piensa el resto, sino lo que importa es ser feliz. Muy lindo Tommy Hamilton. Muy lindo, vamos a comentar la do de Tommy Hamilton. Acá entre nosotras, dentro de un periodo de chicas, está muy lindo Tommy Hamilton. Como que te mira, de repente te está explicando, está diciendo algo de repente con esos ojitos verdes, claritos. Sí, sí, sí. Ojalá que el auto acá en el medio del desierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!